Música Uno, dos, tres Música Ninguna canción, lo conocí en el colegio por Vanessa y me ha parecido muy chulo Sí, lo voy a seguir tocando y lo llevábamos mucho tiempo preparando El instrumento ya lo conocía de cuando por ejemplo salen las chicas de Hawái a tocar el ukelele pero es chulo, entretenido Conocíamos la guitarra pero me gusta, cuando empecé a tocar el ukelele me gustó más porque sonaba muy bien y bueno pues se me ha convertido en un instrumento para mi muy chulo Música 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 Bueno pues el ukelele me gusta mucho, me parece que nos sale bastante bien y eso Bueno pues lo bueno es que como es pequeño pues lo puedo llevar a todas partes Me gusta mucho como suena Pues es un instrumento pequeño y tiene cuatro cuerdas, es una guitarra pequeña Música Se pueden tocar muchas canciones, se puede tocar Echame la Culpa, se puede tocar Don't Worry Me Happy, Yellow Submarine No lo conocía mucho, me parece fácil tocarlo porque yo ya me apunta a guitarra y era parecido y eso Música 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 Música